Durante la sesión de ayuntamiento del pasado jueves, se guardó en memoria del reportero David García Barroso, un minuto de silencio. Regidores, el alcalde y los diferentes reporteros que estuvimos presentes, guardamos ese minuto de silencio en memoria del respeto y admiración que sentimos hacia David García Barroso. En paz descanses. La declaración de ayuntamiento del pasado jueves, creo que estamos todos de acuerdo. Para notivallarta.com informó Pedro Castillo.